Cantarte hoy quiero con mi corazón Porque eres bella mi ciudad luz Orgullosa me siento haber nacido En tu cuna mi noble capital Tus barrios de antaño siguen ahí erguidos Tus callecitas viejas conservan tradiciones Recordando el florido lenguaje de tus chullas Y las leyendas vivas que aún siguen presentes Y las leyendas vivas que aún siguen presentes La luna cual farrola alumbra en tu cielo Que lo hace por las noches tan claro y sereno Cuanto romance en tu estreno has sido un fiel testigo Y de fechas hidalgas también con gran esmero Y de fechas hidalgas también con gran esmero Hoy te has convertido en una gran metrópoli Con modernas construcciones llenas de algarabía Tus parques y avenidas cada vez más concurridas Hacen la armonía de ritmo y alegría Que decir de tus hombres y alegría de tus mujeres bellas Engalame con ternura la ciudad entera Por eso y tantas cosas me tienes cautivada Y han hecho que me inspire y me siente emocionada Contarte hoy quiero como lo hacían antes Con voces y guitarras, cerebro y caminantes Para decirte en coro, oh ciudad hermosa Viva mi quito lindo, por siempre la gloriosa Para decirte en coro, oh ciudad hermosa Viva mi quito lindo, por siempre la gloriosa